Hola que tal amigos de Tecnolay PRT que le habla su amigo Eric S. Cruz y en el día de hoy le vamos a estar hablando y le vamos a estar trayendo Miren, déjenme ponerme la gorra porque esto es una noticia para pelo mi gente porque muchos están esperando, muchos llevan tiempo esperando esta noticia Y es que Star Plus ya va a llegar a lo que es Roku Si usted tiene su dispositivo Roku ya tiene fecha para que pueda descargar lo que es esta excelente aplicación de Star Plus Que va a llegar nada más y nada menos, escuche bien, escuche bien, va a llegar nada más y nada menos que el 25 de julio Ya se había hablado de que Star Plus iba a llegar a lo que es Roku, sea Roku Express, sea Roku Premier, yo no sé cuántos Roku hay Pero si usted estaba esperando lo que es esta aplicación para su Roku ya el 25 de diciembre de julio, 25 de julio pues va a estar llegando a lo que es el stream o su Roku Así que bien pendiente al 25 de julio para que pueda descargarlo Y una de las preguntas que hacen por aquí, que van a estar viendo aquí en pantalla José Alejandro que dice en la publicación que han hecho en Tweet, Roku Latinoamérica José Alejandro dejó esta pregunta a todos los países de Latinoamérica Y Roku Latinoamérica le dice, sí señor Escuchó bien, Roku Latinoamérica le dijo, sí señor O sea, que va a estar disponible en toda Latinoamérica Así que usted tiene que estar pendiente el 25 de julio para que usted corra y descargue lo que es esta excelente aplicación Ya que muchos como nosotros estamos esperando esta aplicación para tenerla en nuestro Roku Como ya son otras aplicaciones también que tenemos Pero queríamos ya lo que es Star Plus en nuestro Roku Así que díganos ustedes en los comentarios si usted está esperando esta noticia, esta fecha Para descargar lo que es este excelente canal, esta excelente aplicación Usted lo deja aquí en los comentarios o si ya usted sabía esto Así que sin más nada que decirle, nosotros nos despedimos y nos escuchamos Y nos vemos en el próximo video aquí en Tecnolight PR Es Rey lamba As crypto As As As